Labias de parrilla es un podcast donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la labia de hoy les voy a hablar del carnaval, ese hermoso feriado que aunque realmente no entendamos, nos encanta porque son dos días libres. Aunque a veces en verdad pareciera que es el día de Spiderman por la cantidad de Spiderman que hay en la calle. Así que entonces no perdamos más tiempo porque nos llega la semana santa, pongámonos nuestros disfraces del zorro y empecemos con esta labia. Empecemos porque es el carnaval. El carnaval, también conocido como carnes tolendas o carnen levare, que ambas significan quitar las carnes, es una fiesta de origen pagano muy antiguo. De hecho hay quienes consideran que el origen es de hace más de 2.500 años en la civilización sumeria. Y es considerada de origen pagano porque cualquier fiesta que no sea en nombre de nuestro señor Jesucristo desde el siglo XV es considerada por la iglesia pagana. Eso demuestra que antes los cristianos eran mucho más relajados, que no ponían etiquetas sino no es mío, pagano. Ojo, eran mucho más relajados entre comillas porque hacían eso con las fiestas, pero apedreaban gente en las plazas, o sea, unas por otras. Al inicio los sumerios celebraban la llegada de la primavera haciéndole tributo a los dioses encargados de las siembras con bailes y fiestas. O sea, hacían, Dios, te voy a conmemorar, yo divirtiéndome muchísimo. Qué buena conmemoración, qué bueno soy. Excelente idea. También se tiene conocimiento que a la vez los egipcios hacían celebraciones muy similares durante la llegada de esta temporada. Al dios Wey Apis, que era un toro, que también era el dios de la fertilidad. Cosa que tiene mucho sentido cuando alguien es muy viril que le dice, este es un toro. Pero también le pueden decir a alguien, cala, que le estén poniendo los cuernos que dicen, este es un toro. O sea, que es importante saber qué tipo de toro uno es, o el viril o el que tiene los cuernos. O los dos, no se sabe. Pero se podría decir que es una tradición para celebrar la primavera que no solo se quedó en esas dos civilizaciones, no. Porque en la antigua Grecia también se celebraba, pero a la deidad del dios Momo, que era la deidad de los poetas y escritores. El rey Momo, o el dios Momo, era un espíritu alegre y burlón que se burlaba de todo, incluso de los otros dioses. De hecho, por eso lo expulsaron del Olimpo. Porque si algo odiaban los dioses griegos, es que usted le pusiera candado a las ventanas porque así ellos no podían entrar y embarazar doncellas y que se burlaran de ellos. Por eso le dijeron a Momo, a Dios. Pero a los griegos no les importó eso y le siguieron celebrando las fiestas al dios Momo y estas fiestas coincidían con la primavera. Los romanos también tenían una fiesta muy similar porque, bueno, para ser sincero, los romanos les robaron prácticamente todo a los griegos, pero bueno, ese sería tema de otra labia. En la época romana se la celebraban al dios Saturno o Baco y organizaba una serie de fiestas desenfrenadas llenas de excesos y orgías. Si hay gente que sabe de excesos y orgías, además de Ronaldinho y la selección de Brasil, eran los romanos. Aunque un dato interesante es que las orgías también vienen de los griegos, con la diferencia es que en las orgías griegas no había mujeres, era solo hombre. Los romanos fueron los que vinieron e incorporaron a la mujer en la diversión y las orgías, o sea, los griegos decían, esto es puro macho, chicos, esto es una orgía de hombres, nada de mujeres aquí, puro macho, como debe ser, carajo. Ahora, la fiesta no era solo celebrar por celebrar que, aunque un poco sí, no era solo eso. Se celebraba la ida del invierno y la llegada de la primavera, lo que se conoce como el equinoccio de la primavera y la fertilidad en el nuevo ciclo de la siembra. Ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿qué es un equinoccio? Bueno, equinoccio es el momento del año cuando el día y la noche tienen aproximadamente la misma duración en todas partes del mundo, y sucede dos veces al año, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, mientras que el inicio del verano y el inicio del invierno se llaman solsticio, que vendría siendo lo opuesto al equinoccio. Los romanos celebraron esta fiesta pagana sin problema hasta el año 325, cuando el primer concilio ecuménico de Nicea estableció la Semana Santa, que conmemora la muerte de Jesús y, al contrario del carnaval, trata principalmente la abstinencia, la austeridad y el ayuno, o sea, de privarse de cosas, y el carnaval es locura y exceso, eran lo opuesto. O sea, nada de horrías, nada. Ese mismo concilio estableció que antes de la Semana Santa se haga la cuarema, que es un periodo de 40 días en los que los creyentes deben dejar de comer carne y hacer ayunos. ¿Y para qué se hacen todos estos sacrificios? Usted dirá, pues en mi opinión personal es para cargar a los creyentes de una culpa y luego manipularlos, ofreciéndoles perdón por una culpa que ellos mismos le metieron. Es un negocio perfecto. Pero, según la versión oficial, la cuaresma sirve para conmemorar el sufrimiento de Cristo y el hambre que pasó cuando estuvo perdido 40 días en el desierto antes de morir. Y como algunos romanos no querían dejar de comer y divertirse así tan de golpe, empezaron a celebrar las fiestas de fin de primavera justo antes que empezara la cuaresma, como para tener un desenfreno final antes de iniciar a privarse de sus cosas. O sea, como una expedida de soltero pero religiosa. Y esta celebración se fue fusionando poco a poco con la religión hasta que se creó un sincretismo entre estas fiestas de primavera y las fiestas de la religión católica. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es sincretismo y qué sincretismo religioso? Ya les digo, el sincretismo es un término empleado en antropología que se refiere a la unión de dos culturas diferentes en la misma actividad y que en muchos casos pueden ser incoherentes entre ellas, como sería Semana Santa y Carnaval, que hacen de dos tradiciones completamente distintas algo que misteriosamente iba unido y nadie entendió por qué. ¿Por qué? Por el sincretismo religioso. Es la iglesia diciendo, ¿de qué forma hago que esto que ya hacen me sirva a mí y que sea en mi nombre? Ah, sincretismo religioso. Es por eso que las fiestas primaverales llenas de locura y descontrol comenzaron a llamarse en latín carne en levare, que sería quitar la carne, porque a partir de esta fiesta ya no iban a comer carne de ningún tipo. Entonces por eso era el momento de quitar la carne. Y aunque no existe un día o fecha específica en la que las fiestas paganas se hayan convertido oficialmente en el carnaval para la iglesia católica, se sabe que ocurrió progresivamente durante la Edad Media después de la caída del Imperio Romano. Lo que sí se sabe es que se estandarizó que poco a poco estas fiestas se hicieran 40 días antes de la Pascua o Semana Santa. Por eso es que se celebra entre febrero y marzo aproximadamente. Ahora, ¿cómo se sabe exactamente la fecha de la Pascua para luego restarle los 40 días? Pues bien, la fecha de la Pascua se determina según un complejo cálculo astronómico y eclesiástico. Miren esa combinación. Astronomía e iglesia. ¡Dios! ¿Qué tiene en cuenta el equinoccio de la primavera y la primera luna llena después de dicho equinoccio? En consecuencia, la fecha de la Pascua puede caer en un rango de fechas que va desde finales de marzo hasta mediados de abril. Y luego, ¿cómo se determina esa fecha? 40 días exactos. Antes sería el carnaval. Así que ya conociendo un poco el origen, aunque nos queda un poco de dudas, excepto la duda de si los romanos sabían divertirse o no, hablemos un poco de los carnavales en el mundo. En la mayoría de países en donde se celebra el carnaval, la cualidad que más destaca es el disfraz. Ahora, la razón más moderna por la que se conoce que se usa el disfraz data de la Edad Media, en donde la nobleza italiana usaba disfraces y máscaras para poder divertirse y hacer desastres mezclado con la población normal, con los plebeyos, sin manchar su reputación. O sea, para ir a poder hacer lo que fuera y la gente no supiera que era la nobleza. Así que si alguna vez estuvieron haciendo travesuras con alguien vestido de Spider-Man, puede que haya sido el mismísimo príncipe William. Nadie sabe. Uno de los carnavales más famosos en el mundo es el Carnaval de Río de Janeiro. Pero cada año asisten aproximadamente 4.9 millones de personas. Y es bien conocido que el Carnaval de Río de Janeiro lo que más se hace es salirse de control. Y es por eso que el gobierno brasileño entrega un promedio de 77 millones de preservativos a los asistentes del carnaval. Que por cierto, el traje promedio de una garota en el Carnaval de Río de Janeiro es de 20 a 40 kilos, cosa que explica por qué todo el mundo al final termina desnudo. Es porque eso pesa demasiado. Y ni siquiera son los trajes más pesados. En los carnavales de Tenerife hay bailarinas que han llegado a usar trajes de 200 kilos. Hay países que por otro lado, en vez de excederse con el peso de los trajes o con la locura, se exceden el tiempo del carnaval. Como es en Uruguay, que se celebra el carnaval más largo del planeta, con una duración aproximada de mes y medio, desde finales de enero hasta principios de marzo. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo no voy a contar 40 días nada aquí, mes y medio. O sea, con razón tuvieron que legalizar la marihuana, porque es que a mes y medio el alcohol no alcanza, tiene que buscar otra diversión. Marihuana legal y aborto. Carnaval de mes y medio, marihuana legal y aborto. También se sabe casos donde por otro lado hay gente que no es nada fanática al carnaval, como lo es el caso del dictador Franco en España, que prohibía el carnaval desde 1937 hasta 1948. ¿Y por qué? Porque Franco odiaba a la iglesia y el carnaval él lo veía como una festividad de la iglesia y dijo, yo no se hace más. Aunque Franco también odiaba a la libertad, a los extranjeros y todo el que no pensara igual que él. O sea, era un tipo que odiaba mucho. En Canadá tampoco se celebra mucho que digamos, porque las temperaturas para la fecha no dan mucho para salir a la calle y mucho menos sin ropa. Por eso es que en ciudades como Quebec, en lugar de celebrar como en Brasil, lo que hacen son esculturas de hielo. Ahí sí les aseguro que no hace falta ni regalar un solo preservativo, porque con ese frío es que no se levanta nada. Se considera que la cuna del carnaval, como los conocemos hoy con sus máscaras, disfraces y bailes, viene de Venecia en mediados del siglo XI, en plena época del medioevo. Otro de los carnavales más antiguos del mundo vendría siendo el de Niza en Francia, que se celebra de 1294. En Estados Unidos hay una celebración muy similar que coincide con los carnavales y su forma de celebrarlo en New Orleans llamada el Mardi Gras, que etimológicamente hablando significa Martes Gordo, que deriva de la lengua romance y hace referencia a los banquetes de los martes que se hacen en carnavales entre las carnes que se comen y las carnes que se ven. El carnaval se celebra principalmente en los países cristianos, y es por eso que no existe celebraciones en países como Japón, porque no tienen el cristianismo en el gobierno ni en el Estado. Por más que Europa lo intentó por muchísimos años, pero eso viene siendo otra labia. Así que muchachos, ¿qué aprendimos hoy? Pues que si ven a alguien con una máscara es que definitivamente se quiere portar mal, así sea para divertirse en un carnaval o para robar un banco armado, cualquiera de las dos, cuidado. Así que ya saben muchachos, si van a una fiesta que se va a descontrolar y quieren comprar preservativos pero les da vergüenza pedírselos al señor de la farmacia, díganles que trabajan para el gobierno de Brasil y están recolectando preservativos para regalarlos en Río de Janeiro.